se ha detenido a un prófugo de la justicia chubutense, estoy hablando de Mauricio Ramírez, un hombre mayor de edad, que estaría sindicado como partícipe de un homicidio de una anciana en Puerto Madryn el pasado 30 de diciembre del año 2019. El personal del departamento de investigaciones Villa Mercedes es quien lo detuvo en las últimas horas precisamente en la madrugada de este viernes. El personal policial había recepcionado una solicitud de colaboración de sus pares, decíamos de Puerto Madryn, solicitando la detención de este hombre. Tras realizar recorridos preventivos, es que el personal policial divisó un Volkswagen Bora blanco, el cual allí era conducido justamente por Ramírez, allí hubo una persecución de varias cuadras, que con todo con el apoyo del personal, también policial de la unidad regional 2 de Villa Mercedes, y con la anuencia de su señoría en turno, es que se procedió a la detención, decíamos, de Ramírez. Medida judicial que se cumplimentó en la calle San Luis al 700, esto es en el barrio Justodarac de la ciudad de Villa Mercedes. Como así también, mis colegas secuestraron este Volkswagen Bora, el cual habría sido necesario, decíamos, en este hecho delictico. Un hecho trágico que ha ocurrido en el paraje Durazno. Esto es precisamente el personal de la comisaría Distrito 27 de San Martín, es quien está labrando las actuaciones correspondientes que han sido caratuladas preventivamente como averiguación, lesiones en accidentes seguido de muerte. decíamos, una persona que fue identificada como Susana Elena Cabral, tenía 40 años de edad. Al parecer, los actuantes nos indican que habría sido, en circunstancia que igual restan establecer, ella estaba cabalgando en un equino, y al parecer decíamos, es que el animal la arroja. 3 4 4 6 6 7 8